La reina del Pasito Braquense Yana Reyes Buenas noches, muy bien, feliz ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿Cómo está la fiesta? Y arriba, México Buenas noches, bienvenidos Es un gusto, como siempre, estar con todos ustedes Y esta vicia en ti A ver si la conocen Venga, ¡ya! Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Hace el quince de promenar No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar De un hotel De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Rueda por el colchón De mi cama ya desierta Y es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No vale la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Oye chiquillo Y mira lo que provocan Unas tequilas chiquititas Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No vale la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Ey chiquitito! ¡Y arriba México! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ay, chaparito! ¿Y quién te quiere, amigo? ¡Ándale, bolita! ¡Tarán! Las canciones y cuantos los días Tus recuerdos, tu melancolía Aquellas noches que soñamos Que juramos repetir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Desde que no vienes ya a la casa Sin documentos de la noche Y hasta no enamorado Era cierto Pero no lo sé Que quedó En tu interior Ese tiempo ocurrido No fue tiempo perdido Y el corazón ¿Dónde están? Esas casas, esas flores Detalles ¿Dónde están? Las llamadas Las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a besos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los paseos Los momentos ¿Dónde están? Siempre te entregaste Con gran ilusión Siempre me entendiste Me diste caldo No comprendo Porque ya te has ido Y me faltas El amor A mi corazón Mi corazón Ese tiempo ocurrido No fue tiempo perdido Te di el corazón ¿Dónde están esas casas? ¿Dónde están esas flores de talla? ¿Dónde están esas malas dancitas normales? ¿Dónde están esos labios que mataban a besos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas risas? Ese amor que vivía ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros mermos a la estaría de cerca ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas casas? ¿Dónde están esas flores de talla? ¿Dónde están las amadas dancitas normales? ¿Dónde están esos labios que mataban a besos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas risas? Ese amor que vivía ¿Dónde están los paseos, los momentos, lo tierno? ¿Dónde están nuestros cuerpos a la estaría de cerca? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muchísimas gracias Gracias, buenas noches ¿Cómo están? Muchísimas gracias ¿Cómo están las razas esta noche? Ya le di cortina Vénganse pa'cá Vénganse pa'cá, hombre Vamos a celebrar todos juntos con ese pastelote Dice por acá Dicen que no hay quinto malo Así que feliz quinto aniversario Para todo el equipo de La Invasora KMNB Dice 1400 AM Para todos nuestros amigos del equipo de La Invasora ¡Qué emoción, muchachos! ¡Un grito! ¡Deseame de verdad! Aquí están todos los chicos de La Invasora, muchachos ¡Hombre! No son poquitos ¡Qué bárbaro! Muchísimas felicidades ¿Alguien que le quiera inventar unas palabras al público? Ah, ok Él es el presidente de La Invasora Así que se los vamos a pasar para que los saluden a todos ustedes Pues muchísimas gracias a todos Y vamos a Tenemos un pastelito aquí que traemos Bueno, para compartirlo junto con Diana Muchísimas gracias, Diana Por este Pero queremos verla mordida A celebrar el 5 aniversario Muchísimas gracias a ti Muchísimas gracias a todos ustedes Y espero que se diviertan con la presencia de Diana Reyes ¡Queremos mordida, Diana! No sean abusivos, que se pintó bonito, hombre A ver, muchachos Ahí va, ahí va Aquí te cuido Ahí está, ahí está ¡Con su seguito! Muchísimas gracias, muchachos Mil felicidades Gracias por traerles tanta música a todo el pueblo de aquí de Minneapolis Viene, chicos Venga esa musiquita, muchachos ¡Ay! ¡Ay, qué rico! Muchísimas felicidades, muchachos ¡Un aplauso, chico! Para toda la raza de la inmensora ¡Ese aplauso, chico! ¡Gracias, muchachos! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Al ratito nos desquitamos, muchachos! ¡Con la mordida!